Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si durante el año 2020 una persona natural del régimen simple retiró cesantías de los años 2016 y anteriores que estaban guardadas en el fondo de cesantías, debe reconocer ese retiro como un ingreso en su desplazamiento del simple y puede restarlo como renta exenta. O las cesantías de años 2016 hacia atrás que estaban en un fondo solamente son ingresos cuando se retiran. Eso lo sigue diciendo el artículo 12127 del decreto único tributario 1625 de 2016. Ahora, si el que retiró esas cesantías durante el 2020 es alguien del régimen simple, pues ahí sí le va mal porque ese es un ingreso que sí le forma ingreso tributario a la persona, pero en el régimen simple no se puede restar como renta exenta. En un régimen ordinario sí, esas cesantías de 2016 hacia atrás que se han retirado durante el 2020 se restan como renta exenta y no se someten al límite del 40% mencionado en el 336 del estatuto tributario. Pero aquí en la pregunta se destaca que el que hizo el retiro es alguien del simple, del simple. Entonces ese retiro le va a formar un ingreso bruto en su declaración del simple y no lo va a poder restar como exento y por tanto le va a quedar grabado, ese retiro le va a quedar grabado con la tarifa que le corresponda de las que se manejan dentro del artículo 908 del estatuto tributario. Además, durante el año 2020, cuando retiró esas cesantías, tuvo que haber incluido ese retiro en el formulario 2593 del anticipo bimestral y haber liquidado el respectivo anticipo obligatorio. ¿Listo? Eso por acá lo pueden profundizar más con este material que hicimos a comienzos de este año 2021. Buscan en el portal este artículo. Dice, cesantías retiradas durante el 2020 de efecto de una declaración de renta o en el simple año grabable 2020. Esto fue publicado el 19 de enero del 2021.